Cumple con todas tus amenazas. Es una obra que apela justo a que la gente se relacione con su propia historia personal. Es una historia basada en una novela y una novela basada en hechos de la vida real. Habla de la vida, de la muerte, de las relaciones con nuestros padres. ¿Se fue al cielo? No. Sí, mi amor, se fue al cielo. La vida es una trágica media y dentro de los momentos más duros de la vida encontramos también los caparatos para soportar la realidad. Sobre todo el mexicano. El mexicano tiende mucho a inmediatamente encontrarle el lado amable a las cosas. Creo que a veces es justo para poder sobrevivir etapas o golpes muy duros. Uno de los recursos que ayuda a la comedia es obviamente el tono del melodrama y el hacer la referencia a la telecabela. Ese es otro de los grandes aciertos, creo, del montaje, porque los mexicanos elevamos una educación sentimental gracias a la telenovela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!